En este momento estamos en la casa Museo Jolonial Luis Felipe Mejía y vamos a entrar a la casa. Esta casa tiene una arquitectura colonial paisa de más de 200 años. Buenas Don Gonzalo, ¿cómo estás? En este momento estamos con Don Gonzalo, que nos va a hablar y nos va a hacer un rejarrido por toda la casa. Esta casa es de Villahermosa, era de empedrado y en su época quitaron su empedrado y colocaron cemento. La cima no había conservado, o si no sería como Villa de Leyva, pero tenemos un pedacito de Villa de Leyva, algo aquí en la casa. Entonces esta casa es en estructura en madera, que ustedes pueden ver, tenemos las chambranas, las tejas, que es de la arquitectura antioqueña. Aquí eran los pueblos del norte de Torima, todos los pueblos y lo de Caldas, que era con todo lo que es colonial. Chambranas, tejas, empedrado, solares, pesebreras. Y hemos conservado. Mucha gente quitaron las tejas y colocaron zinc, cemento, ya se dañaron las casas. O sea, ¿qué se puede decir? ¿Qué es el municipio que conserva todo eso? Tiene un 70% de la estructura de Villahermosa en madera y conserva la parte colonial, que sería bueno con el tiempo de que esto sea patrimonio nacional, porque se conserva la tradición. Ahora vamos a ingresar para que nos muestre un poco sobre la casa. Es original, son tablones que ustedes pueden ver y también se conserva. Ya la otra parte, ya pues con el correr de los tiempos también se va dañando la madera y hay que cambiarla por otra nueva porque ya no aguanta. Entonces se cambiaron vigas, se reforzaron y seguimos la parte que tenemos aquí, las mesedoras que son filipenses, esas son importadas. Y tenemos todo lo que es la parte de los muebles, que son las sillas y el sofá. Y estamos también en la cuestión de restaurarlas porque son mimbres especiales y nos ha dañado y estamos en eso. Tenemos los cuadros, los paisajes, no sé cómo se llama ese estilo de pintura, pero es que tiene un nombre, no sé decirle bien. La máquina de coser. Esa es la que se usaban antiguamente, ¿no? Antiguamente se usaban el baúl del abuelo, es un baúl de más de 200 años, es alemán, extraído a Alemania y cuando no existían los bancos, ellos guardaban la plata. Ahí tenemos parte de la mecedora, unas gitanas muy lindas, que son del siglo anterior, su jaguaco, su estilo de armario, la forma de la mesita con sus fotos, la campana, que es una campana antigua también, muy hermosa. El templo que es un estilo bótico que era en madera, le llaman, este era el templo anteriormente. Aquí en Villahermosa, sí es. Sí, la Plaza de Mercado, que ustedes ven, puede ir. Sí, ya, se puede ver la diferencia. Hicieron la que ustedes ven, que es un estilo, esto es un estilo eco romano porque son arcos, y el templo goza de, es una arquitectura hermosa, tiene un altar traído de Italia. Eso no es punto de Italia. De mármol de Carrara, de Pietra Santa Italia. Los vitrales son venecianos, entonces tiene un costo. Sí, sí. Es un monumento. No sé por qué no lo detectaron patrimonio nacional, siendo que fue el primer altar que llegó a Colombia. Aquí tenemos al padre, el Francisco José García, que fue el primer párroco de Villahermosa. Mira, usted ve, es una pintura de esa época, del siglo anterior, es perfecta. Es una pintura, usted ve, que es momificada, porque usted ve los colores, la piel, mire los ojos. Tenemos la barbilla que es perfecta. Sí, es perfecta. Ustedes lo pueden ver con una lupa y ustedes pueden ver toda la forma del cuadro. Usted mire y no, mire los detalles que tiene. Y usted ve la G aquí, vea, de García, vea, sigue. Es una G de García. Gracias. ¿Eso qué hay aquí? Es un radio de marca no octa alemán, de tubos. Es un radio muy antiguo y también está en cuestión de restaurarlo, porque llena los tubos, calienta, pero algo que no funciona. Nos hemos encontrado el técnico que nos sabe. Pero es que tiene muchos años, la verdad. Sí, tiene sus años. Uy, sí, vea eso. ¿Pide usted el tejido que tiene? Sí. Que eso hay que mandarlo, mandarlo a restaurar. Pero muy chévere. Que son hebreos y estos son los goberinos del siglo anterior también. Mire usted la belleza de las puertas de comedores. Miren lo bonito que tiene con sus cristales. Sí. Sí. Esos son en cobre, es cosa, es a chocolateras. Esa es parte también como las mecedoras. Sí. Y eso es en cobre porque usted hace ese estribuero que es pasado. ¿Verdad? Sí. Diferente que es cobre y diferente lo que es bronce. Sí. Entonces, ¿cuál es la chocolatera que dice usted el pezón? Bueno, Gonzalo, por último quiero que abajo una pequeña invitación a los turistas. Bueno, aquí la casa es la casa de puertas abiertas para todos los turistas que nos quieran visitar. Tenemos sus habitaciones para que ellos puedan alojarse y tienen con todos sus baños y todo antiguo, ¿no? Claro, es muy importante. Pero entonces es una posada muy buena para ellos, acogedora y se sienten en casa, en familia. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por este pequeño recorrido. Bueno, a la hora.